¿Qué es la dificultad de las mujeres? Tienen que luchar por lo que realmente consideran que es su ilusión y el objetivo de su vida. Creo que la mujer siempre debería ser capaz de hacer lo mismo que hace el hombre y en el campo de la ciencia creo que lo más importante es que tengas motivación y que te guste lo que haces. Me encantaría pensar que mis nietas no van a oír hablar de la mujer en la ciencia, sino que la ciencia esté llena de profesionales y no tengamos que tener en cuenta el género de esos profesionales porque ya haya un estado en el que todos tengamos la posibilidad de estar representados en todas las profesiones independientemente de si somos hombres o mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!